Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Derrafactor a través de Radio Callejón Urbanos. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, sacará ese botón de suscribirte y darle a la campana para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast, un nuevo video. Ya ustedes saben, Jay Mendelsohn regresó, Jay. El avioncito, el bombardero. Así cuando hace el ñi, te zumba las bombas y no te da cuenta, así que ten cuidado. Yo allá, allá a ustedes, yo los dejo así, ¿no? Porque enseguida pegan, no, que fulano. O sea, hay una planificación. Oye, ahora. Lo suficientemente importante como para ya estar conspirando contra ustedes. Esos tígeres sueñan con uno, que uno lo mencione aquí, maestro. No, 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 estamos en otra cosa. Jay, ayer realicé este contenido sobre todo, pues, ya ustedes saben, estamos en rap y obviamente todo el mundo quiere ser rapero. Y como todo el mundo quiere ser rapero, saben que Residente se une, obviamente, a el cantante argentino y el freestyler, que ya no es freestyler, sino ahora es, pues, obviamente un artista consumado, con voz. Y iban a lanzar el tema, ya salieron de duda, un día antes crearon el hype y rapidito y el tema está hecho. Esto lleva tiempo ya hecho, mi gente, esto no se confunda. Esto, esto lleva desde que cuando hablamos aquí, junto con mi hermano Luis. De Venezuela sobre Emblema y cuando obviamente la tira era de NK y toda la que hablamos de Emblema, que después que hablamos, fuimos los únicos que hablamos de Emblema, de que obviamente Residente lo tiene engavetado. Y allá salió entonces al otro día en un story, obviamente con voz y demás, que él está hablando, era voz y que si sale en el story, este emblema con él y ahí para la foto, tipo como si fuera Obama. A la foto y ya tranquilo, vuelve a la gaveta, muñeco, como la marioneta, vuelve a la gaveta. Ahora, este día y otra vez, pues ya ustedes saben, entonces, básicamente desde ese tiempo ya se estaba cocinando eso, eso llevaba trabajando ese tiempo y obviamente llegó el momento de lanzarlo, llegó el momento de crearle el hype, poner las fotos de como si estuvieran en el estudio ayer. Y ya hoy, obviamente supuestamente alegada y supuestamente ya hoy vamos a tener pues el tema, eso de las 6 p.m. hora de Estados Unidos, hora de República Dominicana, hora de Puerto Rico. A las 7 horas de Argentina va a estar este tema, pero lo más curioso de este tema es que yo les dije ayer dentro de obviamente mi análisis. Este tema podría ser, quizás ustedes saben que Residente pues siempre está alineado a las conversiones, a la convicción pues de izquierda, ¿no? Y Woz como que va, ha ido por esa línea también, ha hecho su campañita allá en Chile, se vio en Twitter y demás, bastante activo. Y ya ustedes saben, lanzan este preview en el canal de Residente, por lo menos no el canal, sino me imagino que estará en el canal porque él lo sube al canal también, como hizo con todas las tiraeras, hizo con el tema de Ricky Martin y demás, pero por lo menos en Instagram ayer nos sorprendió, obviamente haciendo el anuncio oficial. Vamos a ver, yo estoy ya aquí en la página del Resi y de René Pérez Oglar y este es el tema, ya tiene 250.000 views, 4.200 y pico de like. Las fotos llegaron al millón, obviamente, así que vamos a ver cómo, cómo, cómo es que sale esto, cómo es que sale. Una riña de barrio. A rayo, pero Residente ahí cogió como cuna caja timba. Sí, ahora. Ahora, miren, miren, miren aquí quienes le dan like, aquí es que ustedes saben quienes le dan like, vaquero. O el cantante de los raperos. Ahí está Guiso G. Vamos a ver quién más está para abajo. Vamos a ver quién más. Quién, quién, quiénes son el individuo de QS, no sé qué. Mi hermano Frankie Boy, un saludo. Mira para ahí, AJ el callejero, que este caballero es, obviamente, la persona clave en Google, sobre todo también YouTube. Yo creo, por lo menos Google Latam, Google Latino. Miren quién está ahí, Nico Canadá. Ave María. Félix Illuminati, yo me imagino que le mandó, olvídate, besos y abra. Mira para ahí un sapo y una. Aquí está, miren. En el terrestre también. Aquí hay muchos de mis seguidores por ahí. Mira para ahí, quién está aquí. Ya el PR51. Ni con el muerto ese eres rapero. Los tigres, los tigres lo queman. El diablo, qué comentario. Un saludo para el PR51. Aquí miren el mismo voz, ya ustedes saben. Pimba, ya. Y bueno, y por ahí para abajo siguen, pero está curioso. Vamos a seguir viendo él. Lo que es el visual. Ahí vieron a Residente peleando. Olvídense con la gorra de... Había en Puerto Rico, estoy tratando de acordarme del personaje. Johnny Elmen, con la gorra de Johnny Elmen. Los que son viejos de Puerto Rico van a saber la gorra de Johnny Elmen. Dos hermanos. Mira, dos hermanos. Están ahí, olvídense. Ensangrentados, peleando. A veces lo que parece un problemilla puede terminar convirtiéndose en... Un problema cabrón. Cabrón. Así se llamará esto. Problema cabrón. De verdad que... Ay, ni más. Vendrá tiraera. Vendrán... Rafagazos. Tachi, yo creo que no, que esto es un tema de izquierda. Vamos a ver por qué. Mañana. Y no olviden que el que no salte es un inglés. No olviden, esa es la palabra clave. No olviden que el que no salte es un inglés. Esto lo que me recuerda, obviamente, es la situación, con todo respeto. Yo no soy de los que me gusta meterme en política. Yo soy... Los políticos son todos iguales. Pero... Pero me suena un poco a... No sé. Viene algo de... Las Malvinas. Todos sabemos que también tocó un poco el tema de manera superflua. Pero dio alguito cuando la canción con Visa Rap, que dijo algo, obviamente el Visa argentino, y él habló de la... Dijo algo sobre las Malvinas. Entonces, estoy hablando de la guerra de Inglaterra y Argentina por las Malvinas. Y ya ustedes saben que el que no brinque es inglés. Yo como buen boricua, él como buen boricua, arrastra esa frase, esa famosa frase que se hizo muy popular en el underground, de el que no brinque, lo tiene en el culo. Y el que no brinque, lo tiene en él. Y el que no brinque, lo tienen. Ya ustedes saben. Así que, el que no brinque es inglés. Creo yo que por ahí como que va la cosa. Van a tocar, obviamente, varios, varios temas. Pero, como yo sé que Residente se manda, bueno, se crean Residente, provoca, provoca, provoca. Le gusta, le gusta. A él le gusta eso. Yo creo que, no sé, pero tal vez el tema será tipo banda, como a él le gusta también esa movida de la banda y el world beat y la música. Y ahora, pues, ya ustedes saben que Woz ha hecho rock, que ayer hablé de eso, ante las fotos y demás, de que Argentina tiene, Argentina es rock. O sea, fuera de... Woz ha hecho hasta tango, maestro. Hasta tango. Ha hecho su tanguito. Oye, tengo una película. Oigan, a mí me gusta mucho el rock y sobre todo el rock de Argentina. Hands down. De verdad que para la era del rock... Eran duros, eran duros ellos. A mí, Miguel Mateo, me gustaba mucho antes de Provócame y de Desnúdame y de todas esas canciones que grabó. Pero que fue más... Ellos, ellos, ellos han sacado un chile a la cabeza en el rap, en la batalla de Gallo. Pero últimamente, después de evento como el Quinto Escalón y el mismo Woz, que en Freestyle fue duro, ellos se han ido del rap a hacer pachanga, a hacer tango, a hacer de todo menos rap. Ellos tienen, 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 ahí está Tinta de Asfalto, creo que es que se llama uno, este, Homel el Meromero, está... Trueno, obviamente, hace su rap, aunque pues también se tira sus vomitaditos comerciales. Pero... Pero por lo menos Woz está completamente divorciado del rap, aunque obviamente se le vincula y se le... No, pero no Woz, maestro, hasta Visa Rap está divorciado del rap hace rato. Él nada más tiene de ra el nombre. Más nada, eso es Visa Pop. El mismo Duki, el mismo Duki es una muñeca cantando, que tú no sabes quién es que está cantando, si es el autotumo o él. Esa gente lo que tiene es un relajo con el rap, esa gente. A ellos les dio duro por hacer mucho trap, eso sí. A la Argentina les dio fuerte, fuerte, fuerte con hacer trap y se hicieron de grandes nombres con el trap. Sin lugar a dudas. Pero lo que los llevó a ellos, a la incidencia, a la popularidad del movimiento urbano de ellos fue, como bien tú dijiste, Quinto Escalón. Claro, claro. Es que eso es lo que a veces como que molesta un poco. Que gente que salieron de ahí, como Visa Rap, el mismo Duki, estén haciendo el tipo de cosas que están haciendo. Porque no es que se pongan, que no hagan dinero de su arte, eso está bien. Pero que relajen tanto con la cultura, no se les puede permitir a esa gente. Y es lo mismo con Woz. O sea, lo que va a pasar con Resident y Woz, ellos lo que van a tirar es una batida de lechosa, eh, maestro. Una batida de lechosa porque esa gente no van a rapear, usted lo sabe. Ya usted está mirando el preview de una vaina media vaquerística. No, es que eso, bueno, a eso iba. Yo no sé, pero yo noté, noté arrancando. Un parecido, ¿verdad? Medio, medio gitanesco, medio irlandés. El bueno, el malo y el feo. Una vaina rara, sí. Ahí me pareció, no. Yo diría que me parece una vaina como si fuera Peaky Blinders. O sea, como traído la serie de los irlandeses, Peaky Blinders y eso. Mire, maestro, oígalo, yo le voy a decir. Usted sabe que todos sabemos el papelazo que hizo Resident con la famosa tiradera Cocuyuela. Ya está claro que todo el mundo sabe que él no es rapero. Él anda buscando la atención mediática porque esa atención mediática le genera su dividendo, aunque no como se espera porque a veces se quiere crear un gran impacto. pero él tiene la manera de él poder crear esa atención, de atraer la atención mediática hacia él. Pero no esperen de que un tema de calidad a nivel de rap, puede ser a nivel artístico, él puede traer uno violinchelo, una vaina rara, uno violinchelo, una vaina como un tango, medio rapeado. Eso es lo que va a ver ahí, un zaperoco puro y perfecto disparate, es que van a ser esos dos. Yo creo, yo creo, yo creo que el tema va a ser algo más, no sé, es que juntar a Resident y juntar a Woz y que no haya rap, o sea, que no haya ese elemento a nivel lírico. No estoy diciendo que sea rapero, pero, pero ciertamente incluso creo que le daría hasta quizás un poco de hype internacional. a Woz, porque vamos a ser sinceros, Woz fuera de su rap, fuera de las batallas, de lo grande que fue. Sí, es todo un artista consumado y podrá ser grande en Argentina y hará sus presentaciones en Argentina y su música será autosustentable en Argentina. Pero fuera de Argentina, sin rap, él, Woz. Está huérfano, está huérfano de padre y madre. Fuera de Argentina, honestamente. Muertecito está. La banda de Woz, eso no lo escucha nadie. Eso, Argentina. Abatido de lechosa, como se dice aquí en Santo Domingo. A nivel de rap latino, eso, igual. Sería divertido, obviamente. Lo curioso es traer un freestyler, sabiendo que si ligamos, a Capela también viene de las batallas y viene del free. O sea, y... No, pero es que es otro flow, maestro Pérez. El gordo funky es una vaina madura que el diablo. No es lo mismo. Pero, pero imagínense, primero, pues obviamente quiero ser baladista. Ahora, obviamente, yo no sé si ese será el título del tema, pero algo cabrón, algo así, qué sé yo, pero está curioso. Así que hoy a las seis de la tarde, por lo menos lo que es el Caribe, la costa este de los Estados Unidos. Compren palomitas para que peren el gran batido de lechosa que van a hacer las licuadoras de Walsh y René Pérez Hovland en una nueva entrega de lo que será el gran batido de los abatidos. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Yo lo veo por ahí. Yo como que van a... Eso de que el que no brinque... Como que está, ¿verdad? El que no brinque es un inglés, pues... No sé, como que viene por ahí. Maestro, pero usted sabe que René es un comunita que vive en Estados Unidos. ¿Qué usted puede esperar? Derecho de vivir donde le dé la gana. Pero que no diga que comunite, sea zaroso. ¿Ustedes qué opinan? Porque si no, Jay va a seguir inyectando muy para abajo. Le hacía falta la plataforma a Jay desde hace un día, ¿no? Vámonos, vámonos de aquí, vámonos, vámonos, que yo voy a seguir mandando fuego. Comenten, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas... Masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Circuito de Rap, Jay Mendelsohn, Low Cuser. Hasta la próxima. Nos veo. Se me cuidan.